Muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo vídeo en Marvel Snap El día de hoy os traigo el vídeo de información de antes de que salga la nueva carta que se llama Black Knight, que viene con la Ebony Blade Hacía tiempo, hacía semanas, igual dos meses o tres que no os traía este tipo de vídeos porque ya sabéis que no tenía tanto tiempo y empecé a subir un vídeo diario y ahora bueno, pues estoy otra vez con los dos vídeos Vale, he vuelto a subir dos vídeos No sé si este vídeo lo subiré de lunes o de martes porque ya sabéis que han cambiado la hora y ahora en vez de ser el reset de la actualización por la mañana es a la noche lo que significa que antes lo subía el lunes por la noche porque era el martes por la mañana y ahora es el martes a las 9 de la noche Entonces al ser el martes a las 9 de la noche significa que muy probablemente lo suba como primer vídeo del día del martes que lo subirá a las 8, es decir, una hora antes, que creo que es suficiente Lo podéis dejar en los comentarios a ver qué opináis vosotros de si merece más la pena pues eso, que lo suba el lunes como antes o el martes, lo que vosotros queráis Y ya sabéis, apoyad el vídeo con un fuerte like, suscribiros y tal Entonces bueno, tenemos aquí la carta que se llama Black Knight, cuesta 1 y tiene 2 de poder y tiene la Ebony Blade Lo que hace esto es que después de descartar una carta añade una Ebony Blade a tu mano, ¿vale? Con el poder de la carta Ok, aquí lo tenemos, perfecto Es decir, aquí pone que tiene 0 de poder, 4 de coste pero realmente tendría el coste de la carta que descartemos en resumidas cuentas, ¿vale? Bueno, le puedo dar aquí, para que lo veáis vosotros también en español Para nuestra nueva tarjeta de esta semana y la segunda tarjeta nueva de Spoiler de este mes tenemos Black Knight Es un coste 1 Aquí lo vemos, un coste 1 o 2 de poder Con la habilidad, después de descartar una carta agrega la Ebony Blade a tu mano con el poder de esta carta Una vez por partida, la Ebony Blade tiene un coste de 4 y un poder de 0 en las estadísticas básicas pero el efecto de descarte establecerá el poder de la espada Esta carta es emocionante para mí ya que abre nuevas líneas de juego y anima a algunas cartas que no someta a conseguir algo de tiempo para jugar El objetivo normal más grande que deseas descartar es Infinite para que Ebony Blade se genere como un 4 de coste 20 poder Si bien esto, por sí solo, es una línea de estadísticas emocionante que no requiere saltar turnos y se puede jugar con tempo Ghost Rider puede expandirlo para revivir al descartado de Infinite Ahí está, efectivamente O sea, puedes jugar dos Infinite por partida También puedes jugarlo con Gela También puedes jugarlo con Drácula También, o sea, Drácula, bueno a ver Drácula ya me entendéis, ¿no? Si guardas para el final del todo Podría ser un mazo de descartes, ¿vale? Con Apocalipse también puede estar bien O sea, realmente hay muchas cosas que pueden estar bien ¿Sabes? Para esto Porque se supone Se supone que esto es después de jugar al Black Knight Es decir, te puedes esperar a que el Apocalipse vaya muy inflado Tú tienes una Lady Sif Y juegas Ebony y Mao Digo Ebony y Mao ¿Dónde voy yo? ¿Sabes? Juegas Black Knight, Lady Sif Y te imaginas que tiene el Apocalipse 16 de poder Entonces tienes a la Ebony Blade con 4-16, ¿sabes? Y luego tienes también al Apocalipse Puedes tener también a Drácula en el campo O sea, se pueden hacer bastantes combos interesantes Y a mí me gusta Porque mañana os podré traer algún videillo Bueno, mañana Sí, mañana, ¿no? Porque mañana es cuando tal Entonces podré traer algún videillo con esta carta nueva Que igualmente lo que haré será sencillo Me grabaré dos vídeos Porque yo, ahora lo que hago Para que tengáis vídeo todos los días Dos días O sea, dos vídeos al día Joder, como estoy chaval hoy Es que por la mañana es lo que hay Grabo tres vídeos al día De lunes a viernes Así el sábado y el domingo no tengo que grabar Porque el sábado y el domingo no grabo, ¿vale? Y así lo dejo todo listo Entonces me grabaré dos mazos De cosas que salgan así, bueno, para nuevas De la tier list nueva y tal Y luego, pues, a la noche me grabaré un vídeo con esta carta Y ya está, ¿vale? Pero tiene bastante buena pinta, la verdad Tu línea de juego ideal sería Black Knight en el turno 2 Seguida de Lady Sif en el turno 3 Para descartar a Infinite O Infinite o Dave o alguna cosa de estas Los turnos 4, 5 y 6 pueden ser flexibles Dependiendo de lo que dibujes O sea, de lo que juegues Y, bueno, de lo que robes Pero idealmente podrías usar a Zabu en el 4 o 5 Para confiar un swing de poder masivo en el turno 6 Con Ebony Blade y Ghost Rider Eso es verdad Porque, claro, al costar 4 Le puede dar otra vez utilidad a Zabu Que para encima Zabu Por fin lo tengo en tinte Tengo por fin un fondo tocho para Zabu Porque lo he estado mejorando Y si no recuerdo mal Lo conseguí en tinte por fin La skin del pase de batalla Cuando salió Que está bastante guapa La skin tocha del pase de batalla Y, oye, mira Estoy contento, sinceramente Aparte de descartar a Infinite Vale la pena descartar cualquier carta Gran porada Incluidos Red Skull, Giganto, Hulk Tanto normal como evolucionado Incluso Agatha Harkness La parte más complicada de este plan Es robar tanto el Caballero Negro Como una carta de descarte Que pueda apuntar a lo que necesitas Debido a su bajo costo Puedes jugar Black Knight y Lady Sif O la mayoría de las cartas Otras cartas de descarte En el turno 5 Si robas de manera menos óptima Aquí tenemos el mazo Vale, que algún mazo de estos Será probablemente lo que pruebe mañana Vale Entonces, bueno Enseño mazos, variables y demás Vamos a comentarlos un poco Tenemos Black Knight, Blade, Zabu Mobius Sadoki, Lady Sif Jubilí, Ghost Rider Sanchi, Profesor X América Chávez Y Infinite O sea, que tenemos un mazo Basado en intentar descartar A una carta Sobre todo con Black Knight Si no descartamos con Black Knight Tenemos, bueno Tenemos igualmente Blade Y tenemos Lady Sif Y tenemos un poquillo todo Y Ghost Rider Pajo la carta Y Jubilí para que nos toque otra carta O sea, que es un mazo Digamos, de control Con descarte Y una mini Gela Que puede ser, pues eso Ghost Rider O el Black Knight Que nos da, pues Ese poder de la carta Que hemos descartado O sea, que está bastante bien Este mazo Gela, Caballero Negro Que sería, pues, bueno Lo mismo, pero con Gela Como veis tenemos a Modok Invisible Woman O sea, lo suyo sería Jugar Modok Y con Invisible Woman Modok y Gela Y descartar todo de la mano Y ya está Y que se vuelva loco El juego Jugando todas las cartas Es un mazo Ya sé de mucho coste Porque es que, a ver Al final está hecho por eso O sea, es que mete Invisible Woman Después de Invisible Woman Va Modok y después Gela Y ya está Descartas toda la mano Juegas toda la mano Y con eso puedes ganar Porque es mucho poder O sea, es Death Infiniteo Magneto América Chávez Gela que también tiene poder Obviamente Modok que tiene poder Y luego todas estas cartas O sea, al final Este tipo de mazos Digamos Se aprovecha de que Siempre vas a ir segundo ¿Qué problema hay Con aprovecharse De que siempre vas a ir segundo? Que como te metan Un Cosmo Te vas para el Gulag O sea, directamente has perdido Como no te tenga Cosmo Y sea inteligente Y te juega el Cosmo ahí Has perdido la partida Directamente O sea, ya está Has perdido la partida Entonces Hay que tener bastante cuidado Con eso Porque es un combo Bastante Predecible Es un combo muy predecible Entonces te pueden liar Con un Cosmo Ya os digo Un Cosmo Te lo meten ahí Y adiós Buenas tardes Ya no puedes hacer Absolutamente nada Así que cuidado Con eso chavales Muy importante Que lo tengáis en cuenta Igualmente Yo lo probaré Vale, os traeré aquí Los viveillos Ya sabéis como siempre De De estas cartas Y tal Que está bastante guapa Black Knight Si no me equivoco Es una carta De Series 4 ¿No? Si no me equivoco Es de Series 4 Esta carta Luego tenemos aquí Stature también Tenemos aquí Bueno, Modoc No sé qué Es de Series 4 Y Si es de Series 4 Lo que hace eso Es que es mejor Conseguirla por 3.000 fichas Que gastando cajas ¿Vale? Luego las demás cartas Que tenemos Son Stature Tenemos a Modoc Que también está bien Luego la skin Esta de Black Knight Que está guay Stature y Modoc Que están bastante chulas La verdad Siendo sinceros Y Todas las 3 cartas También son Cartas 6-4 Lo que hace Que esto se haga Con menos valor ¿Vale? Pim pam pum pum Y en resumidas cuentas Bueno, si son cartas 6-4 Que valen 3.000 fichas Cartas 6-5 Valen 6.000 Yo no recomendaría Conseguir por cajas O sea, estas cajas Yo no gastaría Vuestras cajas Spotlight Estas se valen Ni de broma ¿Sabes? Yo creo que no Sí que es cierto Que podéis Comprar Si queréis Por fichas La carta No creo que sea una carta Que cambie el meta Ni mucho menos O sea, no es una carta Necesaria ni mucho menos Yo Si vais pelados de fichas Y no tenéis Todas las cartas así En plan Tocha, rollo Jeff Y cosas de estas No gastaría Ni fichas Ni cajas En esta carta ¿Vale? Y en caso que queráis la carta Gastaría 3.000 fichas No gastaría las cajas Porque creo que sería Tirar las cajas Para que me entendáis Así que nada En fin Espero que os haya gustado El vídeo como siempre Podéis dejar un fuerte like Suscribiros si no estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós